Un cambio, pero un cambio a mejor. España tiene que cambiar muchas cosas, pero no a peor, sino a mejor. No vale cualquier cambio. El único cambio que puede hacer a este país más grande es un cambio sensato, es un cambio tranquilo, es un cambio dándose la mano con el resto de españoles. Os digo una cosa, nosotros solos no vamos a poder cambiar este país, pero sí, si nosotros lideramos un cambio, este país va a cambiar. Así que estoy convencido que dándonos la mano con otros, y a nuestros policías, y a nuestros servidores públicos, y a nuestros jueces, a todos, quiero decirles que les vamos a servir a todos, que vamos a volver a poner este país donde se merece. Y eso solo lo puede hacer gente con las manos libres y las manos limpias, porque si no hay regeneración no habrá estabilidad política, porque el populismo seguirá creciendo si tiene enfrente un gobierno que no tiene las manos limpias. ¿Saben cuál es el mejor antídoto para el populismo o el separatismo? Un gobierno que haga bien las cosas. Un gobierno con gente con las manos libres y limpias. Un gobierno con personas que se ilusionen por su país. Un gobierno con gente que tenga ganas de innovar, de modernizar España. Mirad, este país ha hecho grandes cosas en 40 años. La vieja política también ha conseguido cosas buenas, pero sus mochilas de corrupción, sus mochilas de clientelismo, la incapacidad de renovarse. Y les quiero pedir una cosa, que piensen de dónde venimos y que sobre todo piensen hacia dónde queremos ir.